Muy buenos días, soy Miguel Yorca, MVP de Microsoft y director de tecnología del grupo Qnext. En el día de hoy vamos a hacer un breve webinar sobre introducción a Microsoft Dynamics 365 Business Central. Como decía, soy director de tecnología del grupo Qnext. Llevo trabajando con NAV más de 15 años, prácticamente desde que Microsoft compró Navision. Soy MVP en Business Applications. Hago actividades en la comunidad, dirigiendo el grupo de usuarios local de Business Central y Navision aquí en España. Llevo también un par de blogs, el de tipsdebits y msdynamics.es. Hago también tareas como instructor para LinkedIn Learning. Y, por supuesto, me tenéis a vuestra completísima disposición en Twitter, en arroba mayorca G o a través de LinkedIn. Hoy lo que vamos a ver son una breve introducción, como decía, a Microsoft Dynamics 365 Business Central. Veremos características, un poco la estructura funcional. Hablaremos del roadmap de producto, las formas de licenciamiento de la solución. Veremos las posibilidades que tenemos de migración desde versiones anteriores de NAV. Y también la integración con otras soluciones empresariales de Microsoft, como Office 365, Power BI, etc. Comenzaremos, tal y como hemos reflejado en la agenda, con las características generales de la solución. Para empezar, Business Central es una solución de gestión empresarial para pequeñas y medianas empresas que automatiza y optimiza los procesos empresariales y nos ayuda a administrar nuestra empresa. Vamos a decir que es una evolución de un clásico ERP. Con la solución vamos a poder gestionar todos los departamentos de nuestra empresa. Es una solución, como decía, All-in-One de gestión empresarial. Una evolución de Microsoft Dynamics NV. Es, por supuesto, un miembro de la familia Dynamics 365, como su nombre indica. Es una solución moderna, unificada e inteligente. Y es un servicio de aplicación totalmente adaptable. Ahora hablaremos un poco más de detalle de qué es esto del servicio de aplicación adaptable, porque es una solución en la nube de Microsoft. Nos permitirá conectar con nuestro negocio, nos va a ayudar a tomar decisiones de una forma inteligente y comenzar y crecer de una forma muy sencilla. Ya sea escritorio portátil, tablet o teléfono, vamos a tener las mismas capacidades y funcionalidades. Además, tendremos una experiencia consistente y segura. A través de Windows, de iOS o Android. Vamos a poder, en definitiva, trabajar donde el negocio lo requiera. También podremos crear ofertas, procesos de pedidos y emitir facturas sin siquiera dejar nuestro Outlook. Podremos acceder a los datos en tiempo real directamente desde Excel para actualizar productos, pedidos de venta, pedidos de compra, etc. Y, además, podremos personalizar documentos como ofertas y facturas dentro de Microsoft Word. Podremos también agilizar nuestros procesos comerciales con flujos de trabajo, que son, además, muy fáciles de crear. Esto es gracias a la integración que tenemos en toda la aplicación con Microsoft Flow. Podemos hacer un seguimiento de flujo de caja y asegurarnos las compras, autorizar créditos o procesos de pagos a proveedores. Todo esto lo vamos a poder automatizar y, además, podremos garantizar el cumplimiento de los registros de auditoría y la seguridad a nivel empresarial. Vamos a poder centralizar los datos de finanzas, ventas, servicios y operaciones y obtener una vista precisa del negocio. Además, disponemos de actualizaciones de datos en tiempo real que nos ayudan a detectar tendencias, a prevenir problemas y, además, brindar una experiencia bastante buena a nuestros usuarios. También nos va a permitir concentrarnos en las oportunidades que son correctas y realizar un seguimiento del rendimiento continuo de venta, a través de una serie de paneles que podremos personalizar y con gran multitud de informes multidimensionales que tenemos a lo largo de toda la solución. O tendremos una visión general completa, vamos, de las tareas de servicio, cartas de trabajo, habilidades de los empleados y, así, podremos asignar recursos de una forma muy efectiva y acelerar la resolución de casos y mejorar el servicio de atención al cliente. Podremos hacer cosas como, por ejemplo, predecir cuándo hay que reponer con inteligencia que viene ya incorporada dentro de la solución. Hacer pronósticos de ventas, así como niveles de inventario actualizados de forma dinámica. En base a los datos históricos que va recopilando la solución, pues vamos a poder hacer esta predicción de una forma prácticamente out of the box, haciendo dos configuraciones muy sencillas dentro de la propia aplicación. También obtendremos recomendaciones sobre cuándo pagarles a vendedores para que usen descuentos de proveedores o evitar, por ejemplo, penalizaciones con vencimientos y tal. También podremos administrar presupuestos y supervisar el progreso con los datos en tiempo real sobre los recursos que tenemos disponibles. Por supuesto, la solución es totalmente personalizable. Vamos a poder adaptarla para soportar las necesidades empresariales específicas. Y podremos, por ejemplo, organizar campos, cambiar de nombre grupos, cambiar la posición de los elementos, con una interfaz súper intuitiva de arrastrar y soltar. Vamos a poder extender Dynamics 365 Business Central para adaptarnos a las necesidades de la industria de negocio con aplicaciones integradas. Podemos hacerlo o bien con extensiones que nosotros mismos creemos o un partner, o también, por supuesto, a través de AppSource, que es un marketplace, donde los diferentes partners, como por ejemplo QNX, pues tenemos ahí publicadas soluciones que podemos conectar y activar directamente dentro de Business Central para extender esa funcionalidad. Además, nos vamos a poder conectar a fuentes de datos y servicios como archivos de EC, listas de SharePoint, registro de CRM con Microsoft Power Apps. También, como dije al principio de la presentación, nos va a permitir comenzar con lo que necesitamos y crecer al ritmo que necesitemos, ya que es un servicio en la nube de Microsoft y, como tal, podemos implementarlo en pago por uso. Esto no quita para que la solución también se pueda adquirir y comprar e implementar incluso localmente. Pero, bueno, una de las cosas nuevas que trae Business Central es que nos brinda la posibilidad de poder usar esta fórmula de pago por uso o de software como servicio. En cuanto a las características específicas para IT, voy a mencionar las más relevantes. Disponemos de un par de entornos de desarrollo nuevos. Por un lado, tenemos el In-App Designer, que nos va a permitir hacer personalizaciones para nuestro Business Central, arrastrando y soltando campos, ocultando información, moviéndola de sitio. Nos va a permitir darle un poco de juego, vinculando campos nuevos y tal. Esto luego lo podemos grabar, empaquetar como una extensión y publicarlo para todo nuestro Business Central. También hay una pequeña parte de personalización a nivel de usuario, con una interfaz prácticamente igual, que nos va a permitir personalizar la vista para ese usuario en particular. Y, por otro lado, tenemos el nuevo entorno de desarrollo, que es Visual Studio Code, que no requiere de licencia de desarrollo. Y que esta es una herramienta de distribución multiplataforma y que nos va a permitir generar extensiones que podremos conectar a nuestro Business Central, bien local o en el cloud. ¿Vale? Además de esto, contamos con una funcionalidad superinteresante, que es el entorno aislado o sandbox. Esto nos va a permitir tener un entorno donde podamos hacer pruebas o llamémosle de preproducción, de modo que vamos a poder aquí implantar extensiones, modificar lo que necesitamos para probarlo antes de llevarlo al entorno de producción. Además, con el Spring Release, que luego comentaré brevemente, que tenemos ahora en abril, vamos a disponer de la posibilidad de crear múltiples entornos aislados, de forma que podremos incluso copiar los datos que tenemos en producción para llevarlos a este entorno aislado y hacer las pruebas que consideremos oportunas. Voy a aprovechar ahora que estoy hablando del entorno aislado para resolver una duda que me la preguntan con bastante frecuencia, que es si este entorno aislado tiene un coste adicional sobre la licencia de Business Central. No. Este entorno aislado es totalmente gratuito y está disponible dentro de nuestra licencia de Business Central. En los relativos integraciones y extensiones, pues comentar que tenemos la opción de usar lo que denominamos add-on, es decir, para enriquecer la funcionalidad de Business Central, pues podemos enganchar una extensión, una extensión que podemos desarrollar en AL y también tenemos la posibilidad de conectar una solución. Vamos a tener todo un stack de APIs, REST, con las cuales vamos a poder integrar cualquier desarrollo externo que tengamos, tanto a Business Central como a ANV 2018. Aquí, pues algunos ejemplos de APIs que tenemos disponibles de forma, digamos, autos de box en la solución. Y, como decía, pues esto nos abre un abanico a que podamos conectar prácticamente lo que queramos a nuestro Business Central. Como decía, con la Spring Release, que viene en abril vamos a tener novedades interesantes. Probablemente la más significativa es que se entrega el producto base como una aplicación de sistema y también vamos a tener mejoras importantes en lo relativo a rendimiento y a la usabilidad. Aquí abajo dejo el enlace, donde es un enlace oficial, vamos, que está en la web de docs.microsoft.com y donde viene detallado qué es lo que va a traer esa release. Vamos a adentrarnos muy por encima en lo que sería la estructura funcional de la solución. Y aquí, pues veremos que, como decía, es una solución all in one. Va a tocar, pues, las necesidades departamentales de una gestión de cualquier empresa. Por tanto, en la parte de gestión financiera, como es lógico, pues, llevaremos toda la gestión de cobros y pagos, toda la parte de conciliación bancaria, toda la gestión de activos fijos. Vamos a poder hacer ciencias mensuales y anuales. En la parte de gestión de negocios, pues, generación de ofertas, generación de gestión de contactos, todo lo que es la facturación, procesamiento de pagos, etcétera. En la gestión de proyectos, planificación de capacidades, hacer presupuestos y estimaciones, controlar los costes de proyectos y los procesos, gestionar nuestros recursos. En la parte de gestión de cadenas de suministro, pues, control de contras de inventario, envío de distribución, devoluciones y cancelaciones, todo lo que es la gestión de aprovisionamiento y proveedores. Además, todo esto es enriquecido, como he dicho antes, con lo que es la suite de corta en Entelien, que nos va a dotar de inteligencia para hacer predicciones en toda esta gestión de cadenas de suministro, así como en la parte de ventas. En la parte de gestión de operaciones, podemos hacer también previsiones, hacer una planificación de nuestra producción, podremos controlar la capacidad de fabricación que tenemos, hacer una gestión de almacenes, de múltiples almacenes. Y una de las cosas más interesantes que nos brinda la solución es todo el apartado de informes y análisis, donde podremos obtener información de clientes, toda la parte de autoservicio de informes, que nos va a dotar de la posibilidad de que nosotros mismos podamos crearnos nuestros propios informes dentro de la solución. Además, disponemos de estos paneles interactivos, que nos permitirán ir navegando a esa información que nos está mostrando, más relevante, y podremos ir buceando por esos datos hasta llegar al origen de ese resultado. Y con toda la inteligencia integrada, como decía. Además, lo que es Power BI lo encontramos ya embebido dentro de Business Central, en todas las áreas prácticamente, desde las fichas de clientes, toda la parte de gestión financiera, etc. Con lo cual, pues tenemos ahí una plataforma de informes súper rica y que además podremos personalizar. En cuanto a la posición, evolución y roadmap, pues nada, como he dicho al principio, es una solución con más de 31 años en el mercado, porque es una evolución de Navision, que luego posteriormente comprobó Microsoft. Cuenta a nivel mundial con más de 220.000 clientes. Hablamos de 3,3 millones de usuarios licenciados. Y vendido en 196 países. Además, cuenta con una red de partners de 4.500. O sea, que es una solución muy consolidada y que nos va a dar garantías de continuidad a nuestro negocio. En cuanto al roadmap de Business Central, aquí he hecho la comparación con el de Dynamics NV, porque en 2016, cuando salió Project Madeira, fue, digamos, la primera versión online y había dos nomenclaturas diferentes. Teníamos todo lo que era la parte de on-premise, que era Dynamics NV, y toda la parte de cloud, que luego pasó a llamarse Dynamics 365 for Financials, luego Financial and Operations Business Edition, y luego ya acabó evolucionando definitivamente a lo que sería Business Central. En otoño de 2018, este año pasado, pues ya se quedó el único nombre, tanto para cloud como para on-prem, de Dynamics 365 Business Central. Con lo cual, aquí podremos decir que la última versión de NAV se quedó en 2018 y ahora ya solo disponemos de un único producto, que es Business Central. Y que, como decía, pues tenemos diferentes opciones para consumirlos, o bien como servicio en la nube o bien como una solución on-premise. ¿Qué se espera del producto? Pues lo que se espera del producto es que cada vez esté más integrado en el Comandata Service de Microsoft, al igual que todas las soluciones de Dynamics 365. Aquí, pues entra en el juego todo el Customer Engagement, Finance and Operations, etc. O sea, todo va a converger en esa Power Platform, en ese Comandata Service, y en todo el stack de plataforma de Microsoft. Aquí, con respecto al ciclo de actualizaciones, pues cómo funcionan. Disponemos de dos oleadas grandes a nivel de producto, que son en abril y en octubre, normalmente que es la release de primavera y la de otoño. Y luego otras actualizaciones menores que se van haciendo con carácter mensual. Ahora tenemos una grande, que va a ser la de abril de este año, la Spring Release de 2019. Y la próxima, pues la tendremos, como decía, en otoño. Con respecto a la parte de licenciamiento, pues nada, tenemos tres tipos de usuarios, básicamente, en Business Central. Es muy sencillo. El Team Member, que nos va a permitir, pues solo hacer una lectura y aprobación, ejecutar los informes y la parte de autoservicio. El usuario esencial, que nos va a permitir realmente hacer todo, a excepción de la gestión de servicios y fabricación, para lo cual requeriremos de un usuario de tipo premium. Estos tipos de licencias son nominales, es decir, que van asociadas a un usuario determinado, y se van a poder mezclar dentro de nuestra suscripción a Dynamics 365 Business Central. Con lo cual, podemos tener, en función de nuestras necesidades, usuarios premium, usuarios esencial y Team Members dentro de la solución. Lo único que, lógicamente, pues cada uno tendrá una serie de capacidades y permisos para acceder a determinados sitios. Hay, por supuesto, también un camino de transición entre NAV y Business Central. Aquí, bueno, no voy a detenerme, porque realmente, cada caso en particular habré que estudiarlo, pero bueno, que sepáis que hay una alineación entre esas licencias antiguas de NAV y las nuevas de Business Central. Con respecto a las posibilidades de migración desde NAV, pues, lógicamente, la complejidad va a variar en función de la tecnología que tenemos actualmente. Con tecnología previa a NAV 2016, lógicamente, el desarrollo está por completo hecho en CSI y probablemente la gran mayoría del código esté dentro del estándar, porque la tendencia que había antes, pues, era muy intrusiva, de tocar mucho la solución estándar. Con tecnología NAV 2016 y 2017, pues, ya aquí el desarrollo en extensiones existía, pero estaba muy poco más duro y lo que se recomendaba en aquel entonces era el uso de suscripciones y eventos que ya sí estaban disponibles y que eran, pues, algo menos intrusivos que tocar, lógicamente, el producto estándar. Con 2018, ya sí que se podía hacer desarrollo en extensiones versión 2 y disponemos de la posibilidad de usar AL con Visual Studio Code o CAL con CSI, como toda la vida, vamos. En cuanto a las recomendaciones, pues, si teníamos o tenemos un NAV 2018, lógicamente, la recomendación es hacer el desarrollo en extensiones V2 y usar AL con Visual Studio Code. También es una buena práctica y una recomendación el uso del cliente web. ¿Por qué? Pues, básicamente, porque, tal y como hemos visto en el roadmap, Microsoft hace una apuesta clara y está volcando todo el esfuerzo en mejorar y optimizar el cliente web, de modo que, en un medio plazo, el único cliente disponible que vamos a tener para acceder a la solución va a ser el cliente web. Con tecnologías anteriores, pues, aquí el uso de suscripciones y eventos, como he comentado, el uso de patrones de desarrollo menos intrusivos, que esto, bueno, lo podíamos hacer, usar esos patrones tipo hooks, etcétera. Y, como es lógico, lo mejor es plantear una refactorización. En la mayoría de los casos, pues, nos encontramos que se han ido desarrollando, pues, yo qué sé, una visión, un NAV 2015 o 2013 o 2009. Estamos hablando de una solución que se ha implantado hace ya, pues, bastantes años. Con lo cual, las necesidades, lógicamente, habrán cambiado. Entonces, si nos planteamos una migración a Business Central, siempre va a ser preferible sentarnos y revisar si las necesidades del negocio siguen siendo las mismas o no y poner sobre la mesa la opción de hacer una refactorización, de modo que tomemos nuevamente nuestros requerimientos, los actualicemos y pensemos ya en hacer una implantación limpia, aprovechando, pues, todas las ventajas que nos ofrece la nueva tecnología y no arrastrando, pues, errores o conceptos que ya se han quedado obsoletos con respecto a los paradigmas actuales de desarrollo. ¿Vamos a poder migrar de nuevo a Business Central? Pues, la respuesta es que, en cualquier caso, la migración se va a poder realizar. Para Business Central en cloud es obligatorio que los desarrollos se empaqueten en extensiones, es decir, que se hagan el lenguaje AL con Visual Studio Code, pero también disponemos de Business Central on-prem, que este sí que va a soportar Windows y desarrollos CSI. De hecho, si tenemos ya, por ejemplo, en EV 2018 y queremos pasar a Business Central on-premise, podríamos no hacer ninguna reimplantación y podríamos no empaquetar nada en extensiones. Simplemente convertiríamos una migración técnica, convirtiendo el código a el código CSI y esto funcionaría con Business Central on-premise. Lo cierto es que, bueno, que al final, pues, esto tiene un recorrido, como decía, muy a medio plazo, a corto plazo, porque el futuro, lógicamente, es a que CSI se retire, el soporte de CAEL se va a retirar también y todo vamos a tener que hacerlo con extensiones y con AL. Y ese va a ser el futuro y las directrices con las que nos encontramos a día de hoy. Otra de las cosas con las que nos encontramos normalmente o de las preguntas con las que nos suelen asaltar es con el mito de que las extensiones tienen aún muchas limitaciones, pero la realidad es que la aplicación base es ya una extensión y, de hecho, como he comentado, en el sprint list de 2019 ya todo lo que es la base de la solución ya viene como una aplicación de sistema. Con lo cual, eso de que las extensiones tenían sus limitaciones es bastante relativo. Sí que es cierto que hay cosas que podemos hacer antes y que ahora simplemente hay que buscarlas, hay que hacerlas de formas distintas, pero realmente lo que son las posibilidades de desarrollo aquí no vamos a tener problema con hacerlo vía extensiones. En el apartado de integraciones, pues, bueno, lógicamente la mayoría de las plataformas solo ven algunos datos empresariales, pero, lógicamente, nosotros necesitamos construir aplicaciones a través de los datos que tenemos en todo Dynamics 365, en Office 365, en LinkedIn o en soluciones propietarias. Todo está conectado y necesitamos realmente tomar información de todo nuestro sistema en su conjunto. Entonces, a medida que se unen los datos, pues, ocurre, digamos, esta transformación, ¿no? Podemos dirigir el sistema a un registro de registro a una sola vista, de modo que podemos simplificar lo que son procesos y eliminar esos silos de información dentro de la empresa. También nos va a permitir entregar, pues, ese business interior en la parte superior del sistema de registro y así obtendremos información de toda la empresa vinculando clientes, productos empleados de todos los datos que manejamos dentro de nuestro sistema. Y, por último, pues, transformar todos estos procesos con inteligencia artificial. Ahora que el sistema de registro y el sistema de BI están estandarizados, pues, podemos… Tenemos la capacidad de aportar inteligencia a nuestro sistema. Y, gracias a la Microsoft Power Platform, podemos decir que disponemos de la plataforma más abierta y a la vez más segura del mercado. Y, además, está basada en la nube de Microsoft y perfectamente integrada con todo el ecosistema de Dynamics 365 y Office 365. Esta Microsoft Power Platform es a lo que decía que es a lo que todo Dynamics 365 va a converger. En esta capa del Common Data Service for Apps es donde va a recaer todas las entidades de todas las soluciones de Dynamics 365 y, gracias a Power Apps, Power BI y Microsoft Flow, pues, vamos a poder interactuar con todas estas soluciones de una manera inmediata y prácticamente sin código. Como decía, tenemos la única plataforma que puede poner a nuestra disposición todo en su conjunto. Y con esto he terminado. Creo que…, Sí quería comentar que todas las vuestras dudas, preguntas y cuestiones pues podéis…, vamos a recogerlas y que las vamos a responder sin ningún problema por privado. Y, asimismo, bueno, pues, como he dicho al principio, yo estoy a vuestra completa disposición. Me podéis contactar pues a través de las redes sociales también. Y, por mi parte, nada más. Daros nuevamente las gracias por vuestro tiempo y esperando veros en el próximo webinar. Muchas gracias.